¿Quién viene? ¿Quién viene? Pues según la agenda del Tijerita, ahora tiene, ¿quí está? ¿Dios los catalanes? ¿Dios los catalanes? Pa' que te acusto nuestro cliente, vamos a crear ambiente, pa' que te acusto nuestro cliente, vamos a regar salón. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Al lío, o venga que vámonos, para que no haya problema, y podamos entendernos, os hablaré en catalán, vizcal, barça y serrat, han visto el dominio del idioma que tenemos. Ahora que os han puesto el ave, estamos mucho más cerca, pero me parece a mí que no vas a creer que cuando te enteres lo que cuesta. Ya no es por criticar, pero me encanta, que destaque por su gracia, aquí los catalanes saben más de guapo, saben en comparsa. Si al hablar de causos y de catalana diputada, se va usted a Andalucía, se le entiende a donde vaya, y si se ve sustitulada. Con el pincel de Picasso, con la guitarra de Paco, con la música de España, con la voz de la jurada. ¡Ve, da perdón a los libros, diga si a los demás ya no! ¡Es una ufaxia como te, con su sentir lo fusilaron! ¡Y la besa y en la boca, diputada a cada una! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con mi sangre, mi cultura! ¡Con mi sangre, mi cultura! ¡Gracias!